¿Escucharon? ¿Escucharon las cigarras y empezaron a chicharrear? ¡Sí! El chicharreo de las cigarras nos avisa que ya es época de sembrar. Pero para sembrar primero hay que preparar el terreno. ¿Y qué productos podemos sembrar? Podemos sembrar yuca, maíz, un cuchar de jol, maní y muchos otros más. Así tendremos muchos alimentos para consumir. Y no será necesario comprar de los mercados. Recuerda amigo campesino, amigo agricultor. Siempre hoy para cosechar mañana. Alimenta a tu familia con productos naturales de la chacra. ¡Suscríbete al canal!